Ejército TV, todo por la patria. El Ejército de Nicaragua, consecuente con el EMA, somos el pueblo mismo, uniformado trabajando en su propio beneficio. A través del destacamento militar norte, el 25 de junio de 2021, participó en el lanzamiento de la Cruzada Nacional de Reforestación, en coordinación con la Alcaldía Municipal de Puerto Cabezas, delegaciones departamentales del Instituto Nacional Forestal INAFOR y Ministerio de Recursos Naturales Marena. En las instalaciones del destacamento militar norte, ubicado en Puerto Cabezas, región autónoma de la Costa Caribe Norte, durante el lanzamiento, participó el jefe del destacamento militar norte, coronel infantería DEM, Alberto Magno Domínguez Sánchez, quien transmitió el saludo del comandante en jefe del Ejército de Nicaragua, general de Ejército Julio César Avilés Castillo, y destacó. El día de hoy, el Ejército de Nicaragua, en coordinación con el INAFOR, con el Marena, con la Alcaldía Municipal de Puerto Cabezas, está haciendo un aporte a lo que tiene que ver la preservación del medio ambiente. El Ejército de Nicaragua está caracterizado por estar en la primera línea de la defensa del medio ambiente, y no solo defenderlo, sino aportar a su crecimiento saludable y sano. En cumplimiento de las misiones y tareas, todo por la patria. En defensa de la patria y la institución, firmeza y cohesión. Ejército TV, todo por la patria.